Aminta Gutiérrez, Santa Marta Cuando me vuelve a emborrachar contigo Entre tus brazos me quedé dormido No me despiertes, déjame soñar Porque soñando siento el regocijo Como el efecto que me causa el vino Siento que tú me vuelves a besar Por cada trago me darás un beso Reconociendo que el paso es por eso Porque tú tienes algo embriagador Porque en tu boca es como un vaso lleno De vino puro, de ese vino bueno Después yo solo soy su cantador Porque en tu boca es como un vaso lleno De vino puro, de ese vino bueno Después yo solo soy su cantador Como el vino de manzana Como el vino de cereza Tu boquita me emborracha Cada vez que tú me besas En cada trago me darás un beso Por cada beso me darás la dicha La dicha es dicha, pues la dicha es eso Cuando el sentimiento se da sin medida En cada trago me darás un beso En cada beso me darás la dicha La dicha es dicha, pues la dicha es eso Cuando el sentimiento se da sin medida Vamos a Medellín Con la ternura de tus dulces labios Seré el bohemio más apasionado Porque tu boca es como el aliciente Que me domina cual si fueran tragos Hasta tu cuerpo creo que es un estanco Que está repleto del vino que vierte Por eso quiero tenerte escondida Para que ignoren donde está la viña Embriagadora de mi corazón Porque borrachos sentirán codicia Porque mujeres sentirán envidia Cuando descubran como es nuestro amor Porque borrachos sentirán codicia Porque mujeres sentirán envidia Cuando descubran como es nuestro amor Como el vino de manzana Como el vino de cereza Tu boquita me emborracha Cada vez que tú me besas En cada trago me darás un beso En cada beso me darás la dicha La dicha es dicha, pues la dicha es eso Cuando el sentimiento se da sin medida En cada trago me darás un beso En cada beso me darás la dicha La dicha es dicha, pues la dicha es eso Cuando el sentimiento se da sin medida ¡Alcilla les guía el polinense costeño!